Bueno, ¿te gustaría, Chicho, participar de una conferencia de cerveceros en Washington, Estados Unidos? Vamos. Pero el que fue es nuestro amigo Marcelo Gil, la gente de Mac de Frío. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día para todos. Un placer saludarte. Bueno, contanos cómo es esto de la conferencia de cerveceros en Estados Unidos. ¿En qué consiste, fundamentalmente, para hacerlo fácil, no? Sí. No, la verdad que es una experiencia muy interesante. La Asociación de Cerveceros de Estados Unidos genera año tras año eventos. Y esta conferencia es un evento que yo ya había participado años anteriores. Esta vez fue en Washington porque es itinerante. Y reúne más o menos 800, 900 expositores de maquinaria para cervecería y productores de insumos. Entonces uno ahí puede buscar lo que necesite. Imagínate una semejante cantidad de productores, todos de primer nivel y algunos otros también. Qué lindo. Y entonces uno puede investigar ahí productos nuevos. Traje algunas innovaciones que voy a compartir con los bares que atiendo hoy. Algunos elementos que sirven para facilitar el trabajo de los bartenders. Y probamos muchos insumos, también muchos lúpulos, malta, traje algunas muestras interesantes. Pero fundamentalmente la experiencia de la magnitud del evento y de tener todo junto ahí, todo bien ordenado al estilo de los norteamericanos, que la verdad que en eso son líderes. Qué bárbaro. Y lo que es experiencia y actualización en todos estos aspectos también, ¿no? Sí, sí, sobre todo ahí todas las empresas, como en todas las exposiciones, tratan de mostrarlo mejor. Sinceramente es apabullante la cantidad de productores de los mismos elementos. Porque uno acá está acostumbrado, por ejemplo, yo para mi producción uso una malta importada de Alemania, que me cuesta bastante conseguir y ahí tenía de Alemania, de Canadá, gente de todos los lugares de Europa que tienen sus producciones puntuales y uno tiene la posibilidad de probarlo. Además de eso, una serie de conferencias de personas que están dando capacitación en todo el mundo, que uno también tiene la posibilidad de participar. Yo, por suerte, participé en dos que estaban muy interesados con el tema del lúpulo, sobre todo, que los estilos de cerveza que vamos a estar nosotros presentando van a estar todos rondando ahí en una cuestión con el sabor del lúpulo que va a ser muy interesante. Marcelo, justamente, me llevas a un tema que yo sé que ustedes van a anunciar pronto, no sé si se puede anticipar algo con respecto a la nueva cerveza artesanal que van a tener en el mercado pronto. No sé si tienen ya la fecha, pero sé que el anuncio puede ser en el mes de mayo. Sí, sí, estamos casi seguros que para los primeros días de mayo vamos a estar generando el evento inaugural y a partir de ahí empezar a ofrecer el producto. Pero como te dije veces anteriores, nosotros estamos trabajando en una línea muy seria, entonces queremos hacer la presentación ya con todos los estilos que vamos a tener para degustar, todos listos, envasados, ya disponibles para la venta. Entonces, por eso es que estamos anunciando el día preciso en poco tiempo. Sí, lo que se puede ya confirmar es el nombre de la marca, que va a ser Occidenta. Sí, sí, la marca de cerveza artesanal que vamos a lanzar es Occidenta, sí. Bueno, y con características especiales, pero como para que la gente vaya sabiendo que va a ser un producto generado en Santa Fe por la fábrica que ustedes han levantado aquí en nuestra capital desde hace mucho tiempo que vienen trabajando, y seguramente con un sabor muy particular que ya lo vamos a poder definir en los próximos días. Así que, bueno, felicitaciones por eso porque ya parece que está tan cerca que se haga realidad. Sí, sí, gracias a Dios después de muchos años de trabajo y con ayuda de muchas personas hemos llegado a este punto en el que estamos hablando de días para empezar a generar el evento inaugural. Bueno, Occidenta, acuérdense entonces de la marca a los oyentes y próximamente, en próximos días, habrá novedades en cuanto al lanzamiento. Marcelo, nos alegramos mucho que haya sido una linda experiencia esta en Estados Unidos una vez más, ¿eh? Bueno, bueno, te agradezco mucho la comunicación y nos vemos pronto para la inauguración. Sí, señor, un gran abrazo, saludos. Muchas gracias, abrazo, hasta luego. Marcelo Gil, ¿quién estaba charlando con nosotros? Vamos a después. Gracias por ver el video.